¿Vamos a hacer al finalizar cada unidad? El ciclo solamente dura 4 meses. Ya el 9 de junio vamos a finalizar. Y las unidades de matemáticas son 4. Entonces, al finalizar cada unidad vamos a hacer un examen teórico. Gracias. Entonces, por el momento de semana, la vamos a hacer profesional. En una soquita les voy a decir que se anota. Y se van a ir anotando el nombre completo. Y ahí solamente el nombre completo. De asistencia nos dicen que les demos 15 minutos de gracia. Bueno, pues el viejo 15. Pero es en la primera hora de la jornada. La primera hora de la jornada empieza a 7. Entonces, de 7 a 7 y 15. Les voy a dar el permiso. Si está. Pero si tenemos el miedo. Porque si queremos tener un tiempo, les voy a dar el primero. Bueno. A las 9. A las 9. A las 9. A las 9. acuérdense que tienen que tener el 80% de gas que es si están faltando pueden quedar recogados por eso y también nos han dicho que si usted no se encuentra en el estado oficial tiene que ir a investigar por qué no se ha inscrito nos contaban de un caso como bien no aparecía en el estado solamente lo grababan con la FISAR y al finalizar el ciclo el niño no se había inscrito entonces entonces él por gusto pulsó todo el ciclo y lo llevaron ante el decano en ese caso pero no se lo aprobaron que como que no había pasado así que no le pueden pasar en el esquema de la asistencia y lo pegamos acá mi nombre es la asistencia mi nombre es vamos a tener cuántas pases vamos a tener la que haría vale el 40% va a estar distribuido con cuatro exámenes y es finalizar cada una luego está la gráfica la la práctica vale el 60% al cabo voy a realizar seis actividades seis actividades estas actividades las voy a hacer individual cuatro voy a hacer individual y dos bueno todas van a ser individuales pero el dos se puede ver y el empleo de la evaluación es la semana para la siguiente semana vamos a tener la primera actividad evaluada que va a ser un pequeño laboratorio luego la semana cuatro ya estamos finalizando la unidad uno y le voy a hacer un examen de hoy luego la semana seis otra actividad la actividad dos luego la semana ocho otra exámenes de hoy y así sucesivamente al finalizar las dos unidades que serían antes de vacación de de semana santa les voy a revisar los ejercicios digamos que ahora le deje los ejercicios de la unidad uno entonces ustedes lo van a ir desarrollando en su cuaderno y como tenemos tres horas de práctica ustedes lo van a ir resolviendo y eso lo van a ir practicando en esas horas les voy a poner ejercicios en este ciclo y los demás los desarrollan en su casa pero eso tiene que estar bien desarrollado al finalizar el ciclo yo voy a ir revisando digamos la firma los sellos que le haya puesto los sellos significa que usted ha trabajado durante la hora de práctica si al finalizar las dos unidades usted tiene su cuaderno bonito pero no tiene ninguna observación no tiene señas no tiene firma no tiene nada quiere decir que no hizo nada en esas tres horas de práctica durante la semana eso lo voy a hacer al finalizar las dos unidades luego al finalizar las otras dos últimas las tres y las cuatro ese sería el sistema de votación el miércoles me voy a traer ya digitado todas esas fechas de votación no sé si tienen preguntas donde va la hoja de asistencia no sé si tienen más de las unidades que vamos a ver son la número 1 es de factorización de expresiones meteorológicas vamos a recordar otra vez la unidad 2 a resolver ecuaciones lineales, de modificaciones ecuaciones importantes la unidad 3 es todo lo de trigonometría que tendría que explicar que habré para visitar las razones geométricas todo el número de margenzano todo el número de margenzano la unidad 4 que sería el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de puras planas y cuerpos geométricos esas son las 4 unidades y la unidad también identidades y las generaciones geométricas entonces acá la matemática es como como es como un recuerdo de lo que ha visto el bachelato pero el área es específica ya no estamos viendo como el bachelato como el unidades no que solamente van a ser cuadros pero un poco más específicos y todo eso lo tienen que dominar porque es lo básico todo eso les va a servir si ustedes van a una ingeniería ya la licenciatura de ingeniería todo eso les va a servir todo eso les va a servir entonces ahí estamos no sé si hay preguntas ahí a mí me gusta explicar bastante y que traten de comprender pero siempre ustedes tienen que recusarse, no tienen que estar consultados a quedarse solamente con lo que viene el maestro porque muchos si está bien que pregunte si no tiene pero también su obligación es que vaya a estudiar más, que vaya a buscar más fuentes para aprender no solamente se quede acá yo les puedo recorrer todas las preguntas que ustedes quieren en la materia y no hay ningún problema ya les dije tienes que tratar de venir con cual para empezar toda la clase sin interrupciones porque si viene tarde es un momento que nos va a estar aquí ahora como es el primer día y ya les dije solamente le voy a dar 15 minutos de gracia ya después, ahí se me van a quedar y no se van a molestar si me cierro la puerta o no nos va a encontrar es posible que como son dos horas pues que hay que entrar hasta la segunda hora pero no va a tener asistencia porque va como que no venga y ya empezamos entonces quien sería cargo para sacar cofía de la guía de estudios porque ya hay hay nada que no me parece que no se va a dar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un monomio, un binomio, un binomio, un binomio, un binomio. ¿Cuándo son más de tres? 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 el grado a veces al c al c a veces al c al c el coeficiente menos 5 se va a tomar con todo el signo que tiene sería el valor numérico menos 5 el grado absoluto ahí se van a sumar los grados de cada letra a, el de grado 1 b, de grado 1 c de grado 3 y se suman sería de grado 5 al grado relativo el grado relativo tiene que especificar usted sería el grado el grado relativo respecto a a sería 1 respecto a b sería 1 y respecto a c sería 3 y eso es todo lo que tienes que saber de las partes de una expresión no sé si tienen preguntas ahí bien el grado relativo es específico con una letra digamos que le piden el grado de b entonces se refiere al grado relativo es voy a tener el grado relativo el grado relativo el grado relativo es que le piden es que le piden el grado Gracias. Ya firmaron todos. ¿Quién va a firmar? ¿Pasamos a la otra? ¿Eso no lo perdamos ellos? ¿Ustedes tienen eso? ¿Me adelanto? Creo que no. Entonces, ahorita ya vamos con la costarización. La costarización no la vamos a ver así como en el ángulo, en el caso 1, en el caso 3, sino que la vamos a ver en... Primera, la costarización del polinomio. Ese la vamos a ver a través del factor común. Aquí está la lista. ¿Quién más no ha firmado? Venga. Bueno, solo para probar. Es el de los más sencillos. ¿Qué tenemos en común ahí? luego abrimos paréntesis y en el paréntesis va a ser constituido de los términos cada uno, cada el otro separado con el signo más bueno, en el primer término que vamos a colocar para que nos vuelva a dar a cuadrado a cuadrado acuérdense que factorización que es factorización viene del factor y que es factor viene de la multiplicación si usted tiene 20 lo puede factorizar factorizado de componer como 5 por 4 esto es factorar solamente que lo estamos diciendo con expresiones no cuadráticas así que eso andamos buscando que nos quede producto este multiplicado por otro eso es factorización o descomposición vale, entonces acá a por a nos va a cuadrado porque hay una ley que tenemos que investigar que se llama la ley de los exponentes que si tenemos la misma base digamos a elevado a la n multiplicada la multiplicación la podemos representar con un punto de esta forma con una x pero esta ya no la vamos a ocupar porque se puede confundir ustedes la pueden confundir con la x entonces ya no la vamos a ocupar vamos a ocupar el punto el asterisco con el paréntesis ¿si? entonces acá un asterisco a la n con a la n acá los exponentes son diferentes y ¿qué va a suceder? se van a sumar se va a quedar n más m ¿esos es que estamos ocupando ahí? ¿si? entonces acá a por a como que es exponente 1 exponente 1 se suma y nota 2 ahora para generar el segundo término ya tengo una a pero me pide dos a entonces solamente voy a colocar en 2 y 6 tenemos que hacer veamos el ejemplo 2 base ya me recordaron eso ¿quién más? no lo tengo ¿quién más? ¿quién más? Gracias. 10, 25 y 15 son múltiplos de común, no son en la misma tabla de comunicación. A 10 usted lo puede descomponer como 5 por 2, 25, como 5 por 5 y 15, como 5 por 3. Entonces, el factor común de esos tres términos sería 5A. ¿Lo colocamos acá? ¿O A? Con paréntesis, y en ese paréntesis va a ser constituida por cuántos términos. 3. 3, 3, muy bien. Bueno, luego van a estar separados por signo menos y el signo más. Veamos, por el primer término ya tenemos 5A para generar el 10, tenemos que multiplicar por 2, para generar A al cuadrado, tenemos que multiplicar por 2. Luego, por el segundo, ¿cuánto sería? 5, porque ya tenemos la A, entonces solamente sería 5. 4, que es 5 por 5, porque 5 por 5, es preciso y ya tiene la A. Para generar el 15, sería 5, por 3, para generar la A al cuadrado, ¿verdad? Alcú, sería A al cuadrado. Una pregunta, ¿no hay que ordenar la expresión sobre grano? También, ¿no hay que ordenar la expresión sobre grano? También, ¿se puede ordenar? También, ¿se puede ordenar? Eh... Para él, no importa. Para decirle, ¿no hay que ordenar la expresión sobre grano? Simplemente lo que está haciendo. 15A al cubo, 10 al cuadrado, menos 20A, igual ahí le quedaría lo mismo, solamente el A, ¿sí?, solamente el A. ¿Cómo le quedaría ahí? ¿Sería 3 al cuadrado, más, rosar, solamente el A. ¿Sí?, solamente el A. ¿Es lo mismo, pero ordenar eso? Si el que ve esa relevancia, se le diría, órdena, pero no tiene relevancia. ¿Estamos bien ahí? Voy así, suave, porque si no sé por qué hay otra, si se recuerda, no lo hago. Pero, si no, le doy ya un poco más... Pásica, porque veo que quería escuchar. Bueno, ¿se puede casar? Bueno... Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 No porque ya la tenemos. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál sería el factor común? Este es, todo esto es homonomio, todo esto es homonomio, ¿ok? Gracias por ver el video. Ahora, abrimos paréntesis. Este es homonomio, un monomio, un binomio, un binomio, ¿no? Es un binomio. ¿Ok? Un binomio. Porque ya les había dicho, este es un término y este es otro. Separados son los signos, se convierte en un binomio. Factor común. Factor común, ¿qué me queda del primer término, qué me queda? Nos queda, nos queda el x menos a, eso es lo que nos queda. Y del otro término, ¿qué nos queda? El más b. El más b. Y de esa forma. ¿Qué? ¿Siempre se enriqueña? ¿Hola? ¿Siempre se enriqueña? Sí, sí. Porque ahí se puede hacer otro paso. Acá vamos a hacer un paso. En eso hay que tener cuidado cuando sea negativo. Y acá, ¿qué hago? Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es positivo. Entonces, este lo coloco así normal, con los signos que tiene. Este es positivo, este también es positivo, cerramos paréntesis, y acá hay términos semejantes. Entonces, podemos reducir, entonces acá podemos continuar, x menos 3, acá, ¿cómo nos queda ya simplificado? No, ahí está multiplicado, 2x. ¿Sí? Acá, x más x, 2x. Estos son semejantes, pero se cancelan. Entonces solamente nos va a quedar 2x. Y para que se vea bonito, lo ponemos de esta forma, 2x igual a 2x menos 3, ¿sí? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! x-1 abrimos por x ¿Qué nos queda? x-2 y acá nos queda x-3, pero hay un signo negativo como hay un signo negativo eso va a cambiar va a cambiar este que es positivo se convierte negativo y este que es negativo reducimos ¿Qué se nos va a cancelar ahí? Las X ¿Qué nos va a quedar? ¿Solo nos va a quedar? 5 Entonces sería 5 igual a X menos 1 ¿Listo? ¿Qué se nos va a quedar? ¿Estamos bien ahí? No ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! y nos va a quedar de todo este término nos queda esto A más B más C y de este término nos queda esto, pero le vamos a cambiar de signo a todo entonces sería menos B más C más A veamos ahí que se nos va a calcular a ver y como nos queda? va a quedar aquí menos 3 acá, muy bien 2 A más más 12 2 0 ya está el último ¿qué tenemos en común ahí en el último? x más 1 x más 1 entonces sería x más 1 abrimos paréntesis esta expresión de cuántos términos está constituida o está formada ¿por cuántos términos? por 3 por 3 entonces ¿cómo se le llamaría? el primer término nos queda nos queda 1 más 3 A del segundo término ¿qué nos queda? del segundo término ¿qué nos queda? si teníamos menos ajá, pero el signo sería? menos menos y del último término ¿qué nos queda? más 3 más 3 muy bien más 3 más 3 ahí hay que simplificar lo que da x más 1 las A las A ¿cuántos serían? A más 4 es A 3 A menos A solo A A más 4 1 A 1 A o solo A ¿verdad? signos diferentes A más 4 sería A y 1 A y 1 a más 3 4 4 5 o 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a cuadrado sería a cuadrado y la de p p por b ¿por qué acuerdan? que se suma a un exponente y nos vuelve a dar el 2 ¿qué se coloca acá? las raíces y eso es todo ¿ok? y eso igual en este caso es lo mismo es lo mismo es lo mismo ¿ya se recordaron en este caso? no, tienen los filtros pues se pone el 3 bueno acá el a es positivo entonces como usted observa en los dos paréntesis en los dos contores la b es lo que lleva el signo negativo entonces la b es lo que se va a poner el segundo damos un otro paso acá en este acá este sería menos este sería más ¿cuál podemos colocar primero? ¿qué término voy a colocar primero? x no x 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 y lo vamos a comprobar la comprobación en música la comprobación en algunos casos la vamos a hacer en estos casos tiene a menos b por a más b lo que queremos es que nos vuelva a dar a cuadrado menos b cuadrado acá multiplica para multiplicar hay diferentes formas de hacer ustedes se recuerdan multiplicar pero para iniciar o recordar lo vamos a hacer un poquito claro tomamos el primer término a y se va a multiplicar con todo esto entonces nos queda a por a más b y el otro sería menos b vamos a multiplicar a a por b y empezamos a multiplicar a por a a cuadrado a por b a por b a por b luego acá menos b por a sería a b no me preguntan menos b por b b cuadrado estos son semejantes pero se me van a cancelar porque es el que se queda a cuadrado menos b cuadrado y ahí está la confusión y acá decimos que esto es ya la multiplicación sí quiero que la maneje vamos a aprender a hacer estos pasos porque es así la multiplicación bastante la multiplicación la otra clase no lo era es la cuantana porque se vuelve el público más comunal estos son los primeros temas está un poco fácil pero ya después sí se va a volver complicado después de esto viene la factorización de trinomio la de trinomio entonces se me voy a enseñar con el método de tijeras entonces se me va a enseñar para para nuestros casos cuando dice el trinomio de la forma a y cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma a y cuadrado más bx más c de estos dos con tijeras les voy a enseñar porque es muy fácil pero tiene su clave y luego voy a subir en la división sintética la factorización a través de un individuo sintética ese es un poquito largo pero comprobemos eso también para que vean la confirmación entonces la comprobación sería este primer término va a multiplicar a todo este factor a y más x y luego el segundo término menos x va a multiplicar cierra segundo factor cierra segundo factor multiplicamos y por y y cuadrado y por x estamos opositivos x y acá menos x por y en realidad menos x y x por x y cuadrado menos o más y y en la escena los términos semejantes y de que en x cuadrado menos x cuadrado ¿si? y es lo mismo ¿miguen? menos x cuadrado es lo mismo ¿ok? y traten de repasar diferencia de cubos perfectos bien eso es lo que vamos a ver en la otra clase y las actualizaciones del binomio es factorización de trinomus ahí estoy ocupando el álgebra la álgebra de los dos si la tienes de ahí estoy sacando los elementos los ejercicios que no pueden desarrollar todo el mundo bueno se pueden retirar de la lista ¿quién le quedó la lista? bueno ¿quién le quedó la lista? 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 Gracias. 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 Gracias.